bendiciones para todos señores ya es oficial oficial la convocatoria a la concentración nacional de maestros y maestras ya salió esta comunicación del comité ejecutivo nacional de la ADP o convocatoria para que el próximo martes 30 de julio a las 10 de la mañana estaremos frente al ministerio de educación vamos a leer lo que dice esta convocatoria oigan lo que dice a todo el magisterio nacional asunto concentración de maestros y maestras el comité ejecutivo nacional les convoca para el martes 30 del mes de julio a las 10 de la mañana frente al minero para reclamar el cumplimiento de la evaluación de desempeño por la mejoría de las escuelas completar el reajuste salarial para los jubilados y pensionados incentivo para los orientadores coordinadores pedagógicos psicólogos y los directores de centros educativos por complejidad en el cargo todos los las docentes con sus dirigentes de las seccionales del gran santo domingo deben acudir a esta convocatoria por y por igual los de las provincias de san cristóbal peravia monte plata san pedro de macorís monseñor no el juan sánchez bueno juan sánchez ramírez san francisco de macorís samaná maría trinidad sánchez y los municipios la vega santiago y acto mayor las demás seccionales deben asistir con una representación equivalente a una guagua es y las seccionales que no se mencionaron ahí deben asistir nada más con una representación equivalente a una guagua y el costo del transporte será cubierto por el comité ejecutivo nacional y los y las presidentes deberán notificar la información sobre el mismo a más tardar el lunes 29 hasta el mediodía cada seccional deberá elaborar pancartas alusivas a las demandas del adp a los fines de visibilizar las las problemáticas ante la población y la opinión pública viva la mil veces gloriosa asociación dominicana de profesores la adp unida jamás será vencida en vacaciones y siempre nuestra lucha es permanente comité ejecutivo nacional del adp lunes 26 lunes no hoy es viernes 26 de julio del año 2024 así que ya ustedes saben la convocatoria ya es oficial el próximo martes 30 de julio todos todos los caminos conducen al ministerio de educación en la máximo 12 ahí estaremos todos concentrados en esta importante actividad y los demás pueblos como dice ahí y el comité ejecutivo nacional del adp dijo que tienen que hacer así que esperamos que todos puedan asistir a esta importante actividad y como dicen y como dice aquí en vacaciones y siempre nuestra lucha es permanente así que bendiciones para todos y gracias te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales más de 60 mil personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional en la descripción de este vídeo están nuestras redes sociales recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo suscríbete a nuestro canal y